Su nombre completo y su representación. Jaime García Luna, soy el jefe de la Casa de la Cultura de la Zona Sur de la Universidad. Profesor, el día de hoy pues tuvo acercamiento con el rector Javier Saldaña, en donde pues le hizo un breve comentario en cuanto a las actividades y logros y resultados que se han obtenido, el plan que tienen también para pues trabajar estratégicamente y de manera estrecha con las personas que representan la Universidad Autónoma de Guerrero. Sí, bueno yo me entrevisté porque estamos cumpliendo un año y ya las cuentas de nosotros son satisfactorias, cumplimos todo el plano operativo correspondiente y lo que nos resta pues ya está en camino de hasta diciembre y en este caso yo estoy buscando ya lo que es el plano operativo de 2015, ya establecer todos los eventos que vamos a hacer importantes de proyección hacia la comunidad, hacia la comunidad, la universidad y hacia la sociedad. Y proyectos que pueden impactar pero que tienen que pasar por la decisión del rector, que proyectos por ejemplo tratar de ampliar la banda de guerra que tenemos implica contratar el personal, crear una banda sinfónica de alientos para los jóvenes de preparatoria implica contratar personal, comprar instrumentos alrededor de un millón de pesos, tener salones, tener espacios, entonces ahí sí ya rebasan mis posibilidades como Casa de la Cultura. Fuera del presupuesto que ustedes manejan. Sí, sí, exacto, porque son proyectos ya como universidad, pero a mí me interesa porque tenemos que implementar mucho, mucho, bueno no solo la cultura, también ojalá y el deporte y la ciencia, pero a mí me toca la cultura, entonces estoy empecinado. ¿Qué auge ha tenido su proyecto en lo que viene siendo cultura? Mira, nosotros hemos tenido un muy buen desarrollo, hemos logrado hacer eventos muy importantes, tuvimos este año un encuentro cultural con Hidalgo, tuvimos el décimo encuentro de teatro, tuvimos, acabamos de hacer un curso de dirección coral con un maestro internacional, la primera vez en el estado y la UAL lo hizo, y hay incremento de becas, el rector de manera accesible se dio un incremento de un porcentaje alto de becas. Es decir, nos autorizó alrededor de 25 becas nuevas, lo cual se dice fácil, que son para cultura, pues para un solo grupo, para el grupo que está ahorita aquí actuando, para que se logre una compañía folclórica. Profesor, también tuvo la oportunidad de poder hacerle un comentario en cuanto a la petición de un vehículo oficial para poder trasladar los instrumentos que se ocupan fuera de la Casa de la Cultura. Ahorita ya pasó el año, hicimos ya un trabajo, yo diría que estamos al 90% en resultados, pero pues tratamos de incrementar para que haya más resultados y más beneficios para todos. Entonces le solicitamos un vehículo, camioneta no para mi servicio, no un vehículo, sino un transporte para llevar equipo de sonido, vestuarios, material, incluso personal. Si se puede el elenco, mejor. Para eso necesitaríamos por lo menos una van o un microbus o si fuera posible un camión, porque tenemos salidas al Estado, salidas fuera del Estado y tenemos que utilizar el único que hay. Ok, ¿cuál fue la respuesta que recibió? ¿Apenas fue la petición que le entregó? Sí, ya le hice llegar por escrito con todos los soportes, ahorita yo vine para establecer un diálogo, una audiencia específica para poderle explicar con detalle los proyectos.